De nueva cuenta, desde la sierra Mazateca Y el saludo especial, para la familia García Estoy pensando en ti otra vez, me pregunto como estas Te llamo y dices, te extraño a ti también No soy, el mismo que era ayer Te echo de menos y no estas Estas metida en mi corazón Estoy, loco por tu amor Y voy, a amarte corazón No se, vivir sin tu amor Y hoy, mi vida te la doy Amarte corazón No, amarte corazón Y el saludo se va, hasta la ciudad de México Para la familia Esperona Aguirre La nueva generación Estoy pensando en ti otra vez, me pregunto como estas Te llamo y dices, te extraño a ti también No soy, el mismo que era ayer Te echo de menos y no estas Estas metida en mi corazón Estoy, loco por tu amor Y voy, a amarte corazón No se, vivir sin tu amor Y hoy, mi vida te la doy Amarte corazón No, amarte corazón Estoy, loco por tu amor Y voy, a amarte corazón Y hoy, mi vida te la doy Y estoy, loco por tu amor Y voy, a amarte corazón Y hoy, mi vida te la doy Y estoy, loco por tu amor Y hoy, a amarte corazón No se, bebé Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Hasta la próxima Baila, 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 baila Y activar las notificaciones Chau, baila, 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 baila